Intendente, en otro orden estuvo en el Congreso justamente de Intendentes en Soriano, donde también estuvo el Presidente y donde hubo anuncios muy importantes. Sí, fue dos jornadas bastante largas, de 6 de la tarde a 10 y media de la noche, y el martes de 9 de la mañana a 3 menos cuarto de la tarde, pero yo acá quiero destacar que la madurez política de los 19 intendentes del país, no importa el partido, todas las resoluciones las sacamos 19 a 0. Había discrepancias con el tema de los jornales solidarios, hubo negociaciones con respeto, y bueno, terminó con un fuerte aplauso de los 19 intendentes porque yo era interlocutor por la bancada del Partido Nacional, fue una jornada dura de trabajo, pero todos convencidos que era lo bueno, y bueno, va a ser hasta el 31 de mayo, y a partir del 1 de enero, de julio, de junio, se van a inscribir, esperemos que sean los 180.000 que se inscribieron la vez pasada, para el plan invierno, es otra medida del Gobierno Nacional, son meses duros, tanto junio, julio, iría hasta el último día de septiembre, en primera instancia. Esto, intendente, para que la gente lo entienda, los jornales solidarios hasta mayo, ahí va a haber un periodo de inscripción para sumar a más personas para trabajar en el invierno, ¿se entiende? Exactamente, es para un plan invierno, sabemos que los inviernos son crudos, hay gente, bueno, se inscribieron más de 180.000 en todo el país, hubo ciudades que con los jornales solidarios bajaron, hubo mucha renuncia porque la actividad privada empezó a funcionar, y bueno, van a reponer esa gente, obviamente, no es el caso de Artigas, pero bueno, quiero destacar de vuelta que fue un trabajo arduo, pero se llevó a buen puerto.